Hoy, en otros días, el amor, decidí, mi reina, hacer algo que me salga de lo más profundo de mi alma. Algo que te haga sentir vivo, como yo me siento, cada vez que deseo hacerte algo de lo más profundo de mi corazón. Sí, amor, la distancia entre tú y yo es tan grande que si Dios me diera el don de cambiar el tiempo y acortar la distancia, yo por ti, amor, lo haría. Pero me muerdo los labios por no poderte besar y mi piel por no poderte tocar. Me duelen las manos, los brazos por no poderte abrazar, mis ojos están sangrando. Sabes por qué es algo que no te puedo mirar. Y si era como los pájaros volar y como el viento correr, sin descansar y estres ganas de ti, llegar y en tus ojos poder reflejarme como si fuera un espejo. Viro a la distancia que nos separa y ese gran vacío a esos mil cuatrocientos kilómetros de distancia. Y pensando en ti, todo es mío. Viro mi habitación, los regalos, las cartas, los detalles, los fotos, lo iré y me han llenado de emoción. Tus palabras suenan en mi oído y tu dulce voz me llena de ilusión. Vale la pena vivir cuando se cree en la verdad, la justicia, el amor y la paz. Vale la pena vivir cuando hay esperanza. Esperar a que se corte la distancia que hay entre nosotros. Nuestro amor no debe morir por nada que tengamos que sufrir. Viva munido por este amor, protegido por Dios y su gran esplendor. Tu mano en la mía, mi mano en la tuya, el cielo por techo, tu nombre en mi pecho. Hoy día, del amor, quise escribir un poema, abrir mi corazón y hablarte con el arma. Quise escribir un poema para ti, pero tú eres mi poema, una franja de nubes brillantes, los colores preciosos de una aurora distinta. Eres mi mundo lleno de ritmo, de música y sonido, en una sonrisa de ternura hecha silencio. Eres el calor de mi mano abierta, sonrisa en mis labios, lluvia que cae abrazándome, mojándome de amor y cariño. Eres la extensión de mis brazos, una palabra a tiempo, una mano en mi hombro, un asumir de frente. Vive en mi corazón, cuerpo, alma y mente. Nació el amor en nuestro corazón y brilla en nuestra mirada. Disfrutémoslo juntos, haciendo de él una gran morada. Gracias por ser mi esposa. Eres la mejor esposa de ti. Feliz día del amor. Pero libre, te amo. Gracias por ser mi esposa. Gracias por ser mi esposa. Gracias por ser mi esposa.